Inicié uno de los juicios políticos a un juez de Padre en Manantial. Porque este hombre, no tan solo, que casó en Cafayate, que casó en Catamarca, tiene cuatro causas por redargución de falsedad. Y volvemos a reiterar a la comisión de juicio político que nosotros presentamos en su momento que tenía las cuatro causas, en qué juzgado y en qué lugar. ¿Cómo será tal la situación de este hombre que presentamos el juicio político un día viernes, el día lunes renunció? ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes creen que no hay... que si él, como dice la legislatura, no hubiera tenido ninguna culpa, no ha cometido ningún error, ningún delito, si se renunciaba tan rápido, debería revisar su fallo, deberían correr traslado, porque un día te dicen, no le hemos encontrado ninguna prueba, hay demasiadas pruebas. Y después dicen que está todo mal, que vamos a cambiar. Entonces, si está todo mal, ¿cómo esta gente no va a seguir con el juicio político? ¿O no va a ser destituido? La comisión le integran 12 y solo votaron 7. Los otros 5, entiendo, no asistieron porque iban a votar a favor de la procedencia de la formación de jurados de enjuiciamiento en contra de los 3 jueces de paz. Es decir, solo intervinieron 7. Esos 7 legisladores sostienen que, comilla, normativamente había un vacío legal. Esto es textual. Eso no es así, porque si bien no hay una ley provincial, han violado de manera grosera, tanto Guerra como Cipriani, como Josefina Pena, como jueces de paz, disposiciones elementales del Código Civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!